Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mercedes. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 36 años. ¿Y de dónde viene? ¿De aquí el casco urbano, de alguna comunidad? Aquí el casco urbano, del Cantón Oriente. ¿Cuántas veces ha visitado este centro de atención materna? He traído pacientes dos veces. ¿Dos veces? Ajá. ¿Usted es comadrona? Sí, se ha comadronado. ¿Y las pacientes han venido? ¿En qué circunstancias? Por complicación de partos. Entonces las he tenido que referir acá, que necesitan una mejor atención. ¿Hoy concretamente está con alguna paciente? Sí traigo a una, pero es un caso diferente, no es embarazo. ¿Y qué le parecen los servicios del centro de atención? De las dos veces que he estado con mis pacientes, lo he visto bien. Han atendido bien a las personas, ha sido una atención rápida. Y cuando han visto de que tampoco aquí se puede hacer mayor cosa, han referido ellos al hospital. ¿En alguna de las ocasiones sí le han dado atención aquí de parto o no? ¿O eran dos casos complicados? Una dio a luz acá, la otra sí fue referida al hospital. ¿Y usted pudo atenderla aquí durante el tiempo que estaba aquí en el parto y permanecía con la paciente? No, yo me quedé aquí esperando. ¿Algún comentario que desea hacer acerca de los servicios que ofrece el centro? ¿Alguna mejora que se podría hacer? Sí, considero que por el momento está bien, que aunque yo digo tal vez tendrían otras sugerencias, las personas que han venido más seguido han tenido más experiencias de las que yo he podido tener. De acuerdo, muchas gracias, buenos días. Gracias.